Con todo esto estamos viendo que en el mundo se está empezando a mover el mundo ante lo que pudiéramos llamar una nueva normalidad y dentro de lo normal está lo anormal. Fíjense, un inédito desfile de 22 momias de faraones del antiguo Egipto, entre las que figuran Ramsés II y Hachesput, otro faraón, se realizó en las calles del Cairo en dirección a la nueva morada de los faraones, que es el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. El trayecto, el recorrido de unos 7 kilómetros entre el Museo del Cairo, en donde las momias estaban exhibidas desde hace aproximadamente un siglo, y esta nueva morada del Museo Nacional de la Civilización tuvo una duración de alrededor de 40 minutos y fue realizado bajo un fuerte dispositivo de vigilancia de la policía. Me llama la atención porque este desfile tuvo que pasar por la Plaza Targir, en donde está el Museo Histórico y que fue recientemente decorada con un obelisco antiguo, y cuatro esfinges con cabeza de cabra, en sus inmediaciones que fueron cerradas a vehículos y peatones, según se dio a conocer por el Ministerio del Interior. Fue precisamente esa plaza Targir, por donde están pasando estos vehículos, donde hace 10 años se realizaron las manifestaciones de lo que se conoció como la llamada Primavera Árabe, que llevaron a la deposición, quien por 32 años fue presidente de ese país, y me refiero, por supuesto, al presidente Hosni Mubarak, que acabó, en desgracia, que acabó en la cárcel, esta llamada Esfinge. Ahora, pues ya es nada más que un recuerdo, y estos faraones salieron de la nada para regresar a ser parte cultural de un acervo que hoy tiene un relieve distinto, diferente, con una nueva óptica, con una nueva visión en Egipto. Me llama profundamente la atención.